Gracias a todos por venir. Empecemos con las palabras que a todos les gusta oír. ¡Bienvenidos a Estudios Bíblicos! Hoy, mi marcador está en medio de Mateo 23. Ahora descarguemos el dulce Twitter del Señor. Ya deja de hacerlo amigable. Oiga, como joven, si no oigo una palabra moderna cada dos frases, me iré de aquí. Tomo nota, pero queremos que no se diluye el Sagrado Evangelio. ¡Mousepad! ¡Doble clic! ¡Skype! ¡Skype! Mateo 23 Y habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo... ¡Ay, se me salió el traje de baño! ¡Miren, flota! ¡Ah, yo arreglaré esto! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons. Es que Homero, como siempre, tratando de divertirse y Ned Flanders con su... Vamos a leer... No está mal la Biblia, ¿verdad? Leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia mientras Homero se divierte. Y ahí va a arruinarle la diversión. Homero, ¿qué tienes? Son dos personas muy diferentes. ¿Sabes? Cada quien es que divierta. A su modo, vamos a quitar la pausa. ¡Emergencia para desnudez! Ah, el de Adán y Eva. ¡Rápido, rápido! ¡Homero Simpson! ¿Eres el hombre más desesperante que compra películas ilegales y no invita a sus parrilladas? Pues sí. Ah, está sentido porque no le invitó, ¿verdad? A su parrillada, claro que sí. ¡Que he conocido! Espera un segundo. ¡Ese hombre no tiene redención! Eso podría parecer cierto. Diga qué más, reverendo. ¡Ahí va mi trasero! Pero creo que esto es un reto, Ned. ¡Ay, reverendo! He leído mi Biblia hasta el cansancio tratando de salvarlo. No, es que Homero no tiene salvación, ¿sabes? Déjelo vivir, déjelo ser él. Ned, Dios jamás se ha rendido con nadie. ¿Qué hay de Sodoma y Gomorra? Las destruyó con amor. En lugar de rechazar a Homero, ¿podrías buscar la forma de acercarte y redimirlo? Sí, acercarse a él, divertirse con él y tratar de redimirlo, claro que sí. ¡Uka, uka, 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 uka! ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Qué haría Jesús? Hora de una buena acción. ¡Ah, ah! ¡Oh, mero! ¿Ya vieron? Ser tonto siento que tiene sus ventajas, ¿sabes? Siempre te diviertes y no te preocupas de nada más. Ah, 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 ¿sabes? Nuestro grupo irijillo de estudios bíblicos irá a Tierra Santa en un mes. Quiero que tu familia y tú vayan también. Hmm, déjame pensar. ¿Llevar a mi familia a una zona de guerra? ¿En un autobús lleno de fanáticos religiosos? ¿En un país sin puercos? ¿En un desierto sin casinos? ¡Ay, dónde firmo! Homero, puedo oír tu sarcasmo hasta dentro de la casa. ¿Y eso que hay ruido? ¿Qué sucede aquí? El señor Flanders nos invitó a Israel. Creo que quiere llevar a papá al cielo. De pelos, más infierno para mí. Ned Flanders. ¿Quiere llevar a papá al cielo? Me lo imaginé a Ned Flanders manejando, chocando a propósito para que se vaya al cielo, ¿sabes? ¿Llevarías a nuestra familia a Tierra Santa solo para hacer de mi esposo un mejor hombre? Sí, también quiero probar el pan pita. Bueno, aceptaremos tu oferta. Pero pagaremos nuestros gastos. Todavía que Flanders los está invitando. Y ahí va, March. Yo pago, yo pago lo mío. Ponte pantalones. Odia los pantalones. Definitivamente, ¿sabes? Definitivamente. Yo también, yo también. Es que yo en mi casa no utilizo ni camisa. Yo solo me pongo la camisa para grabar y hasta ahí. Maldita mosca. ¡Laja yam! Seguridad. Homero, solo diles lo que quieren oír. No puedo. Los latques no son tan buenos como los panqueques de Estados Unidos. ¡Ay, saben bien con puré de manzana! Es cierto. ¡Ay, una tonelada de puré! Bienvenidos a Israel. ¡Grosero! Con razón no los quieren en ningún país, ¿sabes? Impuestos norteamericanos trabajando. Pero sí que... Él viaja y no se porta bien. Uno que no viaja y quisiera viajar, ¿sabes? Debe preguntarte. ¿Qué estás haciendo en este viaje? Pues sí. Creo que cada judío debe hacer un peregrinaje a Israel antes de morir. Sí, es apropiado. No quiero ir al infierno. Los judíos no creen en el infierno. ¿Ah, no? Gracias, niña. Salvaste mi día. Muy normal de Kroos. Sí, claro que sí. Bueno, normal. Normal para el famoso... El cuandoor de los lamentos. ¡Se te paga para limpiar las canaletas! Este país es tan histórico. Por lo que sabemos, Jesús pudo dar una conferencia en el Salón C. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Mi nombre es Jacobo. Tal vez noten que hablo con un ligero acento inglés. Esto es porque, como habrán adivinado, yo antes vivía en Londres. Y por eso hablo como Hugh Grant. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos. Tenemos muchos lugares sagrados que ver. ¡Yala! Si terminamos antes, iremos a la joyería de mi primo. No es chiste, es cierto. Buenos precios. Tienen que regatear o no los respetarán. ¡Vamos, es tarde! ¿Algún consejo de seguridad? ¿De qué está hablando? Israel es el país más seguro del mundo. ¿Ah, sí? No sé, suena como que Israel es un lugar donde van a llegar unos hindus con unas armototas así. El único peligro aquí es la deshidratación. Beban agua, no mueran, yo me vería mal. Ahora cierre la boca, camine. Pero aquí dicen el folleto. ¿Folleto? 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 ¿Quién escribió el folleto? ¿El mismo tonto que escribió el Nuevo Testamento? No hablaré con usted. Hable con mi sobrina, Deret. Deret, habla con los estúpidos. Shalom, Gojim. Shalom a ti. Shalom. Es el aloja de este lugar. Está bien, está bien, señora. Terminó de hablar. ¿Quién es el guía con licencia aquí? ¿Usted o yo? Ahora todos, no hay tiempo para ir a Masada. Todos murieron ahí, por nada. Bien, primera parada, la ciudad vieja. Vamos, andando, por favor, cierren la boca. La ciudad vieja donde hace se convirtió en DC. Blunders, esa cosa lleva aquí miles de años, pero el desayuno bufete en este hotel que está incluido en el paquete cierran 10 minutos. Homero, no vinimos a eso. Veamos ahora las estaciones de la cruz. Bien normal en un país que no es de él, decir USA, USA, donde quiera, ¿sabes? USA. Claro, es que se note que eres norteamericano para que te agarren a, ¿cómo se llama? Canazos o esa cosa, la canala, la canala, no, la macana, ándale, macanazos. Es de ver las estaciones de la barra de omelettes. Está bien, pongámoslo a votación. ¿Cómo fue que perdimos, reverendo? Estos panecillos de mora son más grandes que los que comimos en Pachanga. Por fin, algo que te gusta más que Pachanga. Ay, ¿por qué ponen música y luego es hindú? Bien todos, por favor, cierren la boca. Aquí vamos, este lugar sagrado en el monte Sion es la tumba del rey David. También donde su Jesús, quien era un israelita nativo, por cierto, sandalia, circuncidado, acento perfecto, todo eso, aquí es donde tuvo su última cena antes de que se lo llevaran y lo clavaran en esa cruz. Oiga, usted no es parte del grupo, no escuche. ¿Qué? Es Israel, un país libre. ¿Qué? 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 ¿Qué me estás diciendo? No sé, me dijo, me estás diciendo muchas cosas y todo se ve así como... No te entendemos, ¿sabes? No, sí, eso es una grosería. ¡Está bien! ¡Es todo! Por causa del no habrá barrio armenio. ¡Olvídenlo! ¡Se ha ido! ¡Y todo gracias al señor que escucha gratis! Señor, por favor, ayuda a Homero a experimentar el poder redentor de esta tierra sagrada. ¡Va a romper la marca! ¡Va a romper la marca! ¡No! ¡Ay! ¡No deberías ayudarlo, Flanders! ¡No, ya perdió! ¡Sí, muchas gracias, Flanders! Homero, ¿tú crees que podrías mostrar un poquito de respetirijillo? Pues si no, no tan siquiera un poquito, ¿sabes? ¡Ned! Soy un turista norteamericano. Estoy aquí para un paisaje, probar comida nueva y gastar dinero con mi tarjeta de crédito de las panteras de Carolina. ¡Panteras! ¡Ay, Homero! ¡Al menos quieres apagar la cámara! ¡Si lo dices como Drácula, lo haré! ¡Homero! ¡Por favor, sí! ¡Bla! ¡Eso irá a estúpido, Flanders.org! ¿Sabes, Homero? Podrías beneficiarte si abrirás tu corazón a la espiritualidad de este lugar cirijillo. Por favor, vecino. Significa mucho para ti, ¿eh? Sí, pero significa más para ti. Vaya, eres malo para leer la mente. Está bien, bien, por ti lo intentaré. Bueno, tan siquiera ya hizo que se arrodillara, ¿sabes? Tan siquiera ya se arrodilló. Ese es un buen comienzo, ¿sabes? Señor, creo que por fin me acerqué. Siento que está pensando en una pizza, pero se arrodilló. ¡Bla! 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 Homero, deja de repetir eso. No soy yo, es mi teléfono. ¿Hola? ¿Soy él? ¿Soy él? Sí, quería saber si entregan falafels en la cima del Monte Sion. ¡Excelente! Quiero un falafel grande con peperón y salchicha y queso extra. Sí, sé lo que es un falafel. Eso sí. Eso sí. Este, todos miren mi cara, este es el muro occidental o muro de los lamentos. Se cree que el señor responderá a las plegarias que están en las fisuras. Por favor, sin grafitis y no se orinen ahí. ¡Yala! Señor, por favor, arregle estas multas de tránsito. A, seis, cuatro, siete, dos, cinco, tres. S.P. Nueve, cero, tres, dos, cinco. Pedirle más fama o que pueda actuar mejor, claro, que no es una opción. Mejor pídele que le quite las multas de tránsito. Sherbyville, nueve, tres, dos, ocho, siete, uno. ¿Qué va a hacer? Ah, va a leer las de esas. Triste. Triste. Eso no va a pasar. Triste. Tal vez si fueras Brad Pitt. Oye, niño, deberemos mostrarnos piadosos. ¿Qué estás haciendo? Leer plegarias y no hacer caso. ¿Cómo Dios? Oye, esta es tuya. Señor, no dejes que Marsh descubra que el hotel deja chocolate sobre las almohadas en la noche. ¿Eres tú? ¿Envíale a mi padre otro infarto? ¡Golpéalo como a los primogénitos de Egipto! Niño muerto, niño muerto, se salva. Niño muerto, niño muerto. No, lo va a perseguir ella. No, es que me pasa y lanza también, Bart. O sea, la verdad, no puedo poner más la música. ¿No puedo poner la música? Corre. Papas, papas, papas. Ah, no, es albóndigas. ¿No puede encontrar una niña? ¿Es en serio? Ah, mira, pues sí, buena forma de trapar, de comer. Al menos ya tienen la comida. Claro que sí, eran muchos hindús. Órale, ¿cómo vas a pasar por ahí, eh? Son muchos, son muchos, son muchos. Ah, ahí están. Claro que sí, cuando se arrodillan, ¿verdad? Llévame cuando tengas edad para tu bat mitzvah. Te llevaré un sobre lleno de nada. Oh, sabe pelear, sabe pelear. ¡Karate! ¡Krav Maga! ¿Kav Maga qué? Karate israelí. Menos. ¡Haya! ¡Más! ¡Haya! ¡Yami! No peleas como niña, ni siquiera como Milhouse. Yo no sé quién es Milhouse. Soy de seguridad del recorrido. Ah, es de seguridad. Pensé que era su hija de alguien o no sé. Estar con vagos como tú, cuenta como mi servicio militar. Y sabemos todo sobre ti. ¿Bart Simpson, agente escopitajo? Oye, ¿ese es el arca de la alianza? ¡Karate! ¿Otra vez? ¡Krav Maga! Deja mi entrepierna. Si le entrepierna, no hay Krav Maga. Ah, eso sí. ¿Qué tal, eh? ¡Eh! Iglesia del Santo Sepulcro. O sea, una niña golpeó a Bart. O sea, Bart, 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 Bart. Bart, Bart, Bart. ¡Dense prisa! ¡Rápido, rápido! ¡Termine! A ver, esto se ve como una niña, ¿no? O sea, este se ve como una niña. Es el hijo de... Ah, tener una hija yo no sabía. ¡Dense su helado! ¡No se permiten alimentos! De su hija, no creo. ¿De quién es? Frente a nosotros está la iglesia del Santo Sepulcro. ¿De quién era? Que se cree que es la tumba de su señor. O como se conoce aquí, el hombre en pantaloncillos. ¡Qué pantalones! ¡Oh, y qué abdominales! ¡Era bastante apuesto! Lindo cabello acondicionador, creo. Y señor, gracias por dejarme ver este hermoso lugar donde comenzará el fin del mundo. Y gracias de nuevo por el desafío de Homero Simpson. Todos llevamos nuestras cruces. La mía, Homero. La tuya, la cruz. Y ahora déjame ver con reverencia el santo lugar de descanso que... ¿Qué haces? ¿Hoy haces el qué? Como cuando me dicen a mí, cuando dice un letrero, ¿no? En el peluche, no sé, el servicio de peluche es un letrero que les ponen. No tocar, ¿no? Ahí justamente decía no dormir o no tocar. Y Homero dormido. Homero, este es el lugar más sagrado de la cristiandad. No la hamaca de tu patio. Perdóname, estos recorridos son tan agotadores. Estás cansado, caminando todo el día. Es difícil dormir sabiendo que Mars y los niños están en una habitación pequeña. Y es tan agradable aquí en la tumba del Salvador Desconocido. ¿Desconocido? Esta es la tumba del hombre más famoso que haya vivido. Ah, es la tumba de Jesús, ¿no? ¿Por qué? El puerquito Porky no es un hombre. Es un puerco y ni siquiera es de verdad. Se nos está alterando. Tranquilízate. Pero los sepultaron aquí, ¿no? Es todo. ¡Me enloqueces! Oye, tranquilo, viejo. ¡Me enloqueces! Vienes hasta Jerusalén, el lugar más feliz de la tierra. Y todas las fotos de tu cámara son de envases de soda. ¿Quieres? Eres un... Garbanzo burbujeante. Borrar, borrar, borrar. Como quieras, es tu cámara. ¿Imágenes burradas? No. Está bien minso. Burró todo. O sea, ahí es su cámara. Ya nos alteró. Ahora le toca a él los macanazos, ¿sabes? Por favor, tienen que dejar... Por portarse mal. Ahora le toca a él los macanazos. No, mero. Bendí seis mil rollos de papel para llegar aquí. Ese es su problema. A usted, mi amigo, se le prohíbe entrar a esta iglesia. ¿Se me prohíbe para siempre? Homero, ¿sabes por qué soy cristiano? ¿Tus padres te dijeron? Es porque creo que toda alma tiene la posibilidad de salvarse. Al menos eso creía hasta ahora. Homero Simpson, no eres digno de salvación. ¿Qué? Pero creí que seríamos vecinos en el cielo, burlándonos de los muertos. No tienes salvación. ¡Ned! ¡Ned espera! Eso sí le dolió, ¿eh? Creo que eso sí le dolió. ¡Ned! ¡Ned huyó al desierto! ¡Ajá! Un caballo de arena. Auto del desierto. Ahora, para que lo levante. Sí. Camínale. Va a llegar en tres días hábiles porque caminan lento, pero algún día lo alcanzará, ¿sabes? Ah, ahí estaba. Ahí estaba y él agarró un caballo. Nada como un vaso de agua tibia para calmar mi ira. Pues sí. Parece una tormentirijilla de arena. Mejor iré al cine. Pues sí. Adentro, donde no hay arena, mejor. Autobot Prime. Comienza la batalla. No tan rápido. No podemos transformarnos en el Zabat. Reduzcamos poder. Al único, te lo juro, soy al único que no le gustaba eso. Esas caricaturas, bueno, sin ofender al que le guste y todo ese rollo. A mí no me gustaban. Se me hacía aburrido eso de Transformers y Carros Transformers. No sé, no me gustaba. Y lo de los Havos. A ver, te lo juro. Aburrido. A mí le ha malas. 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 Yo me he rola. Me he rola buscando a mí. ¡Flutters! ¡Estúpido Flutters! ¡Se me metió arena al zapato! No, el camello. ¡Vete! ¡No sobrevivirás sin mí! No, más bien dicho. Tú no sobrevivirás sin él, ¿sabes? Si no encuentras una cueva rápido, te vas a llenar de arena. Y no nada más se va a hacer el zapato. O sea, va a hacer todo. Mira. No, bueno, se perdió en el desierto. Esto es triste. Ay, ay, ay. ¿Agua? Nada. ¿Agua en el desierto? Está alucinando. Creo yo que está alucinando. ¡Agua! Mar muerto. ¡Ay, qué salado! Mar muerto salado. Tal vez si hay algo en el sol. Creo que ya. Ya llegó a ese punto de alucinación, ¿sabes? O sea... Está deshidratado ya, pobrecito. Se va, se nos va. Homero se nos va. ¿Has sido elegido, Homero? ¿Para qué? ¿Para qué, oh, poderoso pepinillo? Levántate y escucha, hijo mío. A ver. El tuyo es un gran destino. Pepinillo, salario, tomate. Pepinillo, salario, tomate. Pepinillo, salario, tomate. No, no, casi. Oye, sí, se existía el mar muerto, ¿no? Pero casi se nos muerde deshidratación. O sea, no. Hasta la boca irá. Me da ansia que la tiene toda reseca. Pero estás vivo. Un babazo, ¿no? Estoy más que vivo, mujer. Soy el elegido que unirá todos los credos de Tierra Santa. ¡Yo soy el Mesías! Claro. ¿Tienes los pasaportes, cierto? Claro. Ah, sí, tengo que cuidarlos. ¡El Mesías! Oye, oye, oye. Yo pensando que marcho, preocupada por Homero. No, estaba preocupada por los pasaportes. ¿Cómo van a volver al país? Déjate de Homero. ¿Cómo van a volver ellos? ¿Verdad? No, se podrá perder en el desierto, pero los pasaportes no los pierden. ¿Estás bien? Yo estoy más que bien. Soy el Mesías que viene a salvar al mundo. ¡Míranme y tiemblen! Eso ya lo hago. Mesías, ¿te importa si hablo con tu esposa? Como desees, pero no la mires con lujuria ni le envíes correos amistosos. Así comienza todo. Ah, sí. Le vas a decir que estás loquito, ¿eh? Homero parece algo llamado síndrome de Jerusalén. Ah, sí, el síndrome de Jerusalén. El nombre que se le da a la psicosis o delirios religiosos cuando alguien visita Jerusalén. Ah, sí. ¿Has notado que papá siempre contrae la enfermedad escrita en la revista del avión? ¡No puede ser, Homero! Ahí dice en el avión, no hagas esto porque terminarás así, y Homero es lo primero que le pasa, ¿sabes? ¡No se ha ido! Dice, nos escapó el Mesías. ¡Oh! No. ¿Qué hará ahora? ¿Va a volar? Él dijo que iba... Va a volar así. Es Mesías, ¿no? Tiene que volar y revivir gente y salvar personas, ¿no? Algo así. A unir a todos los credos. Y solo hay un sitio sagrado para musulmanes, cristianos y judíos. ¡El domo de la roca! ¿Domo de la roca? ¡Ahí va el Mesías! Se salvó, se salvó. No podía volar, pero cayó bien. ¡Este dice panteras de Carolina! ¡El Mesías dice... ¡Rar! ¡Domo de la roca! Bien, aquí es. Ahora vamos. Este santuario contiene la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y los musulmanes también creen algo. Para averiguarlo, contraten un guía musulmán. Eso es muy gracioso. En fin, cierren la boca. O sea, eres un guía, pero no eres musulmán. Bueno, vas a saber mucho, ¿verdad? Del tema. Gracias, ya puede dejar de narrar. ¿No quiere tomarse una foto conmigo? ¡Sostenga mi arma! ¡La usen en TV! ¡Mate a tres ugandeses! ¡No, gracias! ¡Antes de entrar, llenen la tarjeta! Está bien. ¿Recorrido, humor, sabe cosas? No olvide el reverso. Ustedes son agresivos. ¿Qué? ¿Los israelitas somos agresivos? ¿Qué le parece si sufren un par de genocidios? A ver, ¿cómo se sienten? Fuimos expulsados de España. ¡Nos echaron de ahí! Todos en... Ya, ya, ya. Tranquilízate, viejo. Solo fue un comentario y se nos altera. ¡Untran a España! Pero para nosotros, los judíos, no hay flamenco. ¡Fuera! ¿Soy agresivo? Por favor, ustedes quédense ahí junto a su gran enemigo, Canadá. Intenten con Siria por dos meses saber quién es agresivo. ¡Atención! Eso sí, ¿sabes? ¡Cristianos, musulmanes y judíos! ¡He venido a reunirlos en una nueva fe! ¿Cuál? ¡En adelante se llamarán... ¡Crismo judíos! No. Porque cuando uno lo piensa, todas las religiones son lo mismo. Nos dicen qué comer, cuándo rezar... Cómo esta arcilla imperfecta a la que llamamos hombre puede moldearse para parecerse a lo divino. Pero jamás alcanzaremos esa gracia máxima mientras haya odio hacia otros en nuestros corazones. Sí, lo hice. Llegué a él. Ahora celebro... De hecho, no fuiste tú. Fue el desierto, pero... En lo que nos une... Algunos no comen puerco, otros no comen mariscos, pero a todos nos gusta el pollo. Puede coserse en un tallín, en sopa, puede hervirse, difundan la palabra. Paz y pollo. ¡Paz y pollo! Mi amor. No escuchen a este gordo idiota. Yo soy su mesías. Ah, sí, 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 claro. También tú te perdiste en el desierto. Nada, ya. Hay que pasar mesías. A ver, no, sin ofender, ¿verdad? Yo me gustaba... Mi abuela tenía los brazos así, ¿no? Y yo la agarraba así. Y le hacía... Y se le ve... ¡Ay, se me mueve bien gracioso! Otro caso de síndrome de Jerusalén. Es divertido, ¿no? Esto parece un trabajo para... ¡El mesías! Ahora todos son mesías. Claro que sí, vas a Israel y todos regresan como mesías menos March. Todos son mesías menos March. Pido la ventana. ¡Crap! ¡Maga! No puedes herirlo que ya está muerto. ¡Ay! Creo que sí. Homero, mi amigo, de todos los falsos mesías de hoy, tú te acercaste más a la verdad. Si lo que dije tenía sentido es porque todo lo que me has dicho estos años por fin surtió efecto. Te invito un sándwich de pavo de 12 dólares. ¿Me gustaría? ¿Qué tal un palo de golf Greg Norman de este catálogo? ¿Se consigue más barato en el centro comercial? ¿Hay centros comerciales? Pues sí, ¿no? Pues sí, pero bueno. Ya, ya se acabó el capítulo, amigos. Espero que les haya gustado mucho esta reflexión. Si quieren conocer y ser... ¿Cómo se llama? Ser creyentes. Pues piérdanse en el desierto y ya no van a hacer creer. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Me encantó. Si te gustó, comparte con tus amigos, deja tu like, suscríbete. Nos vemos mañana con un capítulo nuevo. Adiós.